Estoy sufriendo por una ingrata que llevo dentro del corazón Porque sus padres se la llevaron y nunca de ella tuve razón Ya la he buscado de puerto en puerto, del sur al norte y no la encontré Y ahora le pido a mi Dios clemencia para algún día volverla a ver Ay, pero qué triste, pero qué triste mi existir Porque ya sin ella mi pobre alma no va a vivir Ay, pero qué triste, pero qué triste mi dolor Pues me está matando aquel recuerdo de su amor Ya la he buscado de puerto en puerto, del sur al norte y no la encontré Y ahora le pido a mi Dios clemencia para algún día volverla a ver Ay, pero qué triste, pero qué triste mi existir Porque ya sin ella mi pobre alma no va a vivir Ay, pero qué triste, pero qué triste mi dolor Pues me está matando aquel recuerdo de tu amor Amén 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 Amén